Dígale a Jesús, me rindo, me rindo porque tú estás vivo, porque tú eres real, porque tú estás presente, porque tú te quedaste, porque eres el pan vivo bajado del cielo. Denle un aplauso a Jesús que está vivo y es real, y está aquí, Él está aquí, es su promesa donde dos o más se reúnen en su nombre, ahí Él está. Adórelo, con sus palmas, adórelo, Él está vivo, Él está vivo, Jesús está vivo, gloria a Dios. Tanto amó Dios al mundo, que a su único Hijo, Él entregó. Para que todo aquel que crea en Él, no muera más, tenga vida eterna. Jesús está vivo, Jesús está vivo, es el pan de vida bajado del cielo. Jesús está vivo, Jesús está vivo, Jesús está vivo. Está presente, mi Dios es real, y yo le adoro, reverente. Te adoramos, Jesús, porque tú diste la vida por cada uno de nosotros, porque resucitaste para darnos vida y vida en abundancia. Cómo no adorarte, Jesús, tú eres mucho más que un personaje de la historia, eres el Señor de la historia. Tú dividiste la historia en un antes y en un después, y esta tarde también quieres hacer lo mismo en cada uno de nosotros. Para que todo aquel que crea en Él, no muera más, tenga vida eterna. Vida eterna. Levante sus manos y declárelo conmigo, Jesús está vivo. Jesús está vivo, Jesús está vivo. Es el pan de vida bajado del cielo. Jesús está vivo, Jesús está vivo, su sangre me sana y sacia mi alma. Adórele. Jesús está vivo, Jesús está vivo. Adórele. Es el pan de vida bajado del cielo. Jesús está vivo, Jesús está vivo. Su sangre me sana y sacia mi alma. Está vivo, está presente, mi Dios es real. Y yo le adoro reverente. Está vivo, está presente, mi Dios es real. Y yo le adoro reverente. Adórele reverente a Jesús que está vivo. Con un fuerte aplauso. Denle el aplauso a Él que está vivo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!